Hemos finalizado con éxito la segunda edición de IlustraFez, la feria de ilustración que organiza la Universidad UDIT en Madrid. Ha sido el segundo año que la Universidad ha contado conmigo como comisaria para seleccionar a los ilustradores que venían a la feria y ha sido una gran oportunidad tenerlos aquí, reunirlos aquí para que muestren su trabajo, para que el público los conozca y para que los alumnos de la universidad también los conozcan. Y también es una gran oportunidad para conocer el trabajo que consiguen hacer ya los propios alumnos y que se los muestren al resto de las personas que han visitado la feria. La segunda edición de IlustraFez ha contado con más de 30 ilustradores profesionales, como por ejemplo Kiki Ibáñez, Jorge Eriquete, Jorge González, la galería Matismat, que trae a su vez 5 ilustradores profesionales, o la colaboración de Inmaculada Corcho como directora del Museo ABC, que ha hecho una selección de estos. Hemos contado con la participación de 36 alumnos del área de audiovisuales y creación gráfica, que han participado exponiendo sus trabajos y muchos de ellos han colaborado como voluntarios en tareas de gestión de la feria, como montaje de stand, ayuda a los expositores o varias gestiones. Bueno, IlustraFez ha llegado a su fin, la segunda edición. Estamos muy satisfechos. En esta ocasión hemos contado con la colaboración de la revista El Duende, de la que hemos expuesto 20 portadas, que incluyen 4 premios nacionales de diseño. También tenemos la presencia del Royal College of Arts, con alumnos de los másteres de ilustración. Y hemos ampliado también el número de stands y hemos crecido en plantas. No solamente estamos aquí en el hall de Colombia 44, sino también en la primera planta, donde nos ha permitido contar con alumnos de los grados de diseño audiovisual e ilustración, del grado en diseño multimedia y gráfico, y también del máster de ilustración, entre otros grados. Hola, me llamo Kiki Ibáñez, soy diseñador gráfico, ilustrador y pintor. Y venir a IlustraFez para mí es muy positivo porque me dejo ver y a la vez mis compañeros me ven a mí, porque normalmente los artistas estamos muy encerrados en nuestro estudio. Y para mí es positivo no solo ver a los compañeros, sino también tener un contacto cercano con el cliente y saber qué piensa de la obra con la que se ha apostado aquí en IlustraFez. Y también me parece, bueno, particularmente me parece muy interesante que en IlustraFez hay gente mucho más joven, estudiantes, que también vienen a enseñar su arte y poder compartir con ellos, bueno, en nuestro caso como ya veteranos, la experiencia y por parte de los jóvenes esa pulsión con la que llegan, a ver qué nuevas propuestas vienen desde más atrás. Esa relación, esas sinergias me parecen muy interesantes en el IlustraFez. Soy Irene González, tengo un estudio en Berlín que se llama En Blanco Estudio y es un honor para mí venir aquí a esta feria. Me han invitado y estoy muy contenta. Me parece como muy interesante el encuentro con otros ilustradores, con profesores del centro, con alumnos que son maravillosos, ver el interés que tienen. Espero que podamos servir de inspiración y también ellos de inspiración para nosotros. Y bueno, me he venido directa desde Berlín y estoy muy contenta de tener aquí mi stand y poder enseñar algunos de mis trabajos. Y espero que esto me aporte también contactos y simplemente conocer otros ilustradores. Y quien sabe, igual en un futuro pues ojalá pueda colaborar en algo más y estoy muy contenta de participar. ¡Gracias!